Me encuentro con Héctor Zulbarán, el famoso cantante quien le dicen el llanero coleador de Mérida. Cuéntanos Héctor. Me gusta cuando vendea porque la plaga se va, es el amigo aquillín el que también le quiere cantar, el corazón palpitante se me quiere reventar, y una sorpresa le tengo para los que quieren escuchar. ¡Váyanos!